Saludos a todos los que en estos precisos momentos están escuchando este documental en especial a la delegación Tláhuac. Los saluda su fiel servidor el quebrantahuesos. Hoy por la mañana caminaba por las calles de Tláhuac. Y me encontré con un chupapollas, llamado Miguel Ángel Palma Limones. ¿Tú, lo conoces? Que feo caso, que así sea, si lo conoces bueno que te puedo decir. Quizás ya lo sepas todo o quizás no, pero si no lo conoces te prevengo por si algún día te visita a tu domicilio a pedirte que votes por este wey tan feo que no vale la pena. Que en un futuro no muy lejano quiera tu voto como dipute y volo simplemente como tu holgazán con sueldo. Actualmente este wey tan feo sirve como coordinador territorial, 2007 al 2010. Bueno si se le puede decir que sirve. Pero nada más para engordar su cuenta bancaria. Gracias a ti. Que confiaste en su palabra tan negra que supo disfrazar de blancura nada más porque según él, tú ya lo conocías. Al igual que León Ruiz, el que se supone que pedía una cooperación para dar despensas a familias con escasos recursos que se encuentra ubicado en la calle Cuauhtémoc, y Gabriel Hernández número 32. Del barrio de la Magdalena de la delegación Tláhuac, Distrito Federal. Se suman a la lista de tus vecinos, que por muy poco se dan a conocer. Ya no sé si en esta foto, se está burlando de ti, o es que no tenía otra pinche risa más fingida que esta. Observa como este negro infeliz se burla de arreícamente de ti, si tú lo soportas yo no, porque me enerva que gente como esta tenga un lugar que no le corresponda, donde yo creo que una cucaracha muerta desempeñaría perfectamente bien su trabajo, ¿o tú qué opinas? Esta sabandija tiene planeado pedir tu voto en las próximas elecciones, así que ten cuidado cuando se acerque a tu domicilio. Su consigna de este hijo de puta mal pagada, fue porque Tláhuac lo requiere trabajemos juntos, date cuenta todos estos hijitos de su chingada madre hablan de lo mismo pero realmente nunca hacen ni madres. Me parece que de los animales se puede aprender más, que de este tipo de sarros, que solamente ensucian el nombre de Tláhuac. Algo de lo que dijo este pendejete en su campaña fue. Mi participación en dicha elección, obedeció a que deseo unificar a la población en un solo proyecto de superación. Pero no dijo para la superación de sus bolsillos, y tus impuestos se están yendo a gente como esta pero te recuerdo. Que imbéciles como estos no tienen la culpa del todo, solo te digo, ve y exige que trabajen y que no se estén excusando en mamadas, como no hay presupuesto, ha de pensar que por los pinches eventos que hace como el de recolectar juguetes para el 6 de enero. Ya te ayudó. Pero si es por eso, en lugar de pedirles. ¿Por qué el wey no lo pone de su bolsillo? Así, hasta un vagabundo la hace. Recuerden amigos glauenses rechacen este wey, se lo recomiendo. No ofendan a sus pupilas con presencias nocivas para la sociedad. Me despido. Pues ya me encabroné nada más de hablar de este wey mal parido, pero recuerden, estamos en la lucha para erradicar a cagadas como estas.